Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Guaviare. Meditemos hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo primero, versos 35 a 42. Estaba otra vez Juan el Bautista con dos de sus discípulos y se quedó mirando a Jesús que pasaba y repitió, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó qué querían. Ellos le dijeron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Él les dijo, vengan y verán. Ellos fueron y vieron dónde vivía y ese día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de los que oyeron lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado el Mesías, que significa el ungido, y lo llevó a donde Jesús. Jesús se quedó mirándolo y le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para quien te ha conocido, Señor, no sólo desde la mente, sino también desde el corazón, es imposible callarte a los demás. Mostrarte, anunciarte, llevar a otros hacia ti, se vuelve una necesidad vital y se constituye para algunos en una vocación que asume todas las dimensiones y momentos de la vida. Así, Señor, te mostraste a Samuel, jovencito que ayudaba en el templo. Él, marcado por tu santa elección y acompañado en su camino por el sacerdote Elí, fue reconociendo lentamente tu voluntad para disponerse finalmente a seguirla. De esa manera, elegido por ti, guiado por tu testigo, se constituyó en juez y sacerdote de tu pueblo Israel, cuya memoria aún perdura. Lo mismo hiciste con aquellos discípulos de tu hijo Jesús, cobijados por tu elección eterna. Fueron derivados al seguimiento de tu hijo gracias al testimonio de Juan Bautista, quien había dicho que Jesús, tu hijo, es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos discípulos de Juan se fueron detrás de tu amado, contemplaron su ser y su vida y se quedaron por siempre a su lado. Así, tanto Samuel como los primeros discípulos de Jesús son orientados por un testigo. Elí provoca la respuesta de Samuel y Samuel ganará muchos para el Señor. El Bautista provoca el deseo de Andrés y otro discípulo. Andrés provoca el seguimiento de Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y provoca en él el seguimiento de Jesús. Esto significa que la mejor manera de conseguir personas para ti y para tu hijo es antojándolos, es decir, amándote nosotros de tal manera y viviendo con una coherencia tal que los demás se cuestionen sobre si tal vez ese no sea el mejor camino para alcanzar la plena realización de la vida. Si amamos a tu hijo Jesús con el corazón y vivimos con intensidad el Evangelio que nos propuso, gozando de la fe, de la esperanza, de la caridad y de la paz interior que él promete a quien le sigue, entonces muchos sentirán el deseo de seguirlo. Dirígeno, Señor, tu llamada lectora y haz de nosotros auténticos testigos, personas que te amen de tal manera que su entusiasmo por ti sea capaz de sembrar en otros el deseo de pertenecer al grupo de Jesús y los haga capaces de dejarlo todo por él. Ayúdanos a decir sí a la vocación que nos propones, pero recordando siempre como el poeta, que nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. A todos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo.